¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, aquí veo que se van sumando. Saludo a Lorena Gómez Blanco, a Sandra Rodríguez, a Lucía, a nuestro amigo César. Me iba a saludar a mí mismo porque mandé unos mensajes por ahí. Bueno, ahí se van sumando. Pastor Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rubén, buenas noches. Un gusto verte, un gusto ver a nuestros amigos que se están conectando, como siempre, en el canal principal Rubén Luengas de YouTube. Rubén Luengas en contacto, también en YouTube, Facebook, Twitter y BK. Que, por cierto, si de repente se llega a conectar, perdón, a cortar la transmisión en Facebook, anda medio raro. Me costó trabajo conectarme hacia Facebook. Pero, pues bueno, no sé si sea intencional o finalmente es una falla. Oye, aquella vez era nada más que nos tiraron el programa y ya o no? Exactamente. Hasta ahorita no tenemos ninguna restricción y en este momento estoy verificando y estamos al aire en Facebook, o sea que no hay problema. Bueno, si notan algo raro es que traigo, ahora sí, me imagino que es una alergia. Ya le consulté a Pastor, que es experto en alergias. Traigo nariz, no sé qué, ojos llorosos, estados tornude, estornude y estornude. Me siento en general bien, pero me está pegando así. O sea que les ofrezco disculpas si es que notan. A lo mejor no les hubiera dicho y no notan nada y ya lo arreglé. Pero no, sí, sí tengo alguna cosa. Voy a estar sonando un poquito y todo. Creo que es alergia. Iré por mi loratadina. Es lo que me recomiendas, Pastor. Sí, es lo que he tomado. Así es, de hecho, la loratadina, digamos que en la escala de los medicamentos para la alergia, porque bueno, he vivido con alergia muchos años, es como lo más leve y me parece que para tu caso es lo mejor, pues para que no afectes también tus riñones y demás. Claro, claro. Oye, pues estupendo. Entonces vámonos tendidos porque vamos a tener la presencia de Danny Shaw, de Danny Shaw con varios motivos, lo de Rusia, lo de Palestina, lo de la censura en Twitter o en X, la censura en Instagram, no, ¿cómo se llama la otra? La de TikTok. Y este y aparte ha escrito unos poemas. Él es un estadounidense. Él es un experto en el tema de Haití también. O sea, vamos a ver lo que nos da tiempo de aquí, porque luego tendremos a Guadalupe Correa. Adelante, Pastor. Rubén, pues bueno, seguramente todos nuestros amigos estuvieron escuchando durante la tarde o bueno, digamos que todo el día, porque realmente ocurrió en la madrugada. Esta caída del puente allá en Maryland, en Baltimore, perdón. Me parece que Baltimore está en Maryland. Sí, claro. Yo viví ahí 11 meses. La ciudad de Baltimore en el estado de Maryland. Maryland por María, la tierra de Maryland. Ah, claro, por supuesto. Ahí está el barco Constellation. Es una ciudad muy, 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 muy interesante. Yo me la pasé muy bien ahí. Fui con mi amigo Juan Carlos Prado. Ahí vivimos. Bueno, creo que vivió más tiempo que yo, porque luego ya me vine. En fin, Baltimore, la ciudad. No sé dónde jugaban los... Bueno, juegan los orioles de Baltimore en el tema del béisbol. Rubén, y pues bueno, según los medios y por los que estoy consultando, este asunto ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada de la mañana del tiempo local de allá de Estados Unidos. Y pues bueno, según esto, la oscuridad y la baja temperatura facilitaron que ocurriera. Beto a saber exactamente qué haya ocurrido, porque sabemos que estuvo gravísimo el asunto. Un solo barco dándole directamente a un, digamos, pilar de estos que sostenían, pues derribó medio puente, en pocas palabras. A mí me parece, digamos, que una consecuencia excesiva para un solo barco. Yo he visto infinidad de casos similares y nunca había visto un caso en que todo el puente colapsara, pero bueno. Exactamente. Yo estuve muy pendiente de lo que dijera el señor Biden. Hizo una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Descartó por el momento cualquier otra cosa que no fuera un accidente. En fin, pero sí, francamente, uno dice, pero ¿cómo es posible? No se veía en la escena que seguramente vas a presentar. Sí. Este, ay Dios mío, me tragué un estornudo. Qué horror, disculpen, en verdad. Y vámonos, toma la batuta, pastor. Adelante. Rubén, y pues bueno, precisamente vamos a ver este video. Lo traté de encontrar en la mejor calidad que pude, porque bueno, de esa manera también nuestros amigos van a poder verlo a todo detalle. Que ellos mismos saquen conclusiones sin dar más detalles y más de lo que yo opino. Pues bueno, vamos a ver directamente este video del momento en que se derrumba este video. Y después vamos a ver dos declaraciones de autoridades. Ahí estamos viendo a la izquierda el momento del choque. Vemos que sale humo de este impacto y viene el derrumbe. Parece que le atinó, ¿no? Que fue a atinarle, ¿no? Incluso, bueno, yo he visto varias fuentes de videos de distintas, de distintos ángulos. Y pues bueno, en uno de tantos videos, ojalá lo hubiera encontrado antes del programa, se ve incluso que el barco gira cuando va pasando, porque parece que va a pasar muy bien. Y en eso gira el barco, y pues parece que gira para darle al pilar este que vemos ahí. Y pues bueno, vemos el colapso de pronto. Había muchas personas desaparecidas, etcétera. Se han recuperado algunas, bueno, se ha sabido de muchas personas que afortunadamente no fallecieron en este colapso. Pero por desgracia hay seis personas desaparecidas que las autoridades ya están dando por muertas. De hecho, han suspendido todas las actividades de rescate y van a continuar el día de mañana a las seis horas también de Maryland. Vamos a ver estas declaraciones y volvemos. Pero en este momento no queremos que vayamos a encontrar a alguno de estos individuos con vida. Así que esta noche alrededor de las siete y media vamos a suspender los esfuerzos activos de búsqueda y rescate. El cuidado no va a desaparecer, ninguno de nuestros socios se va, pero vamos a pasar a una fase diferente. Esta fue la declaración del guardacostas de Estados Unidos y a continuación vamos a ver la declaración de la policía del estado. A las seis de la mañana de mañana esperamos poner dulces en el agua, comenzar una búsqueda más detallada para hacer todo lo posible por recuperar a esas seis personas desaparecidas. Ahí está, ahí en esta ciudad, mi querido Pastor Delgado, pues tuve la oportunidad de vivir durante 11 meses, casi un año. Interesante ciudad para irla descubriendo, muy cerca de Washington. Luego vamos a tener a Guadalupe Correa y a ver también que nos comenta un poquito al respecto. El caso está que obviamente por el puente transitan o transitaban automóviles y hubo personas que iban manejando y vámonos al agua. Sí, y de hecho, este así, pues desde esa perspectiva de los videos, el video parece, digo, el puente parece hecho con palillos así, muy delicadito, pero viendo videos ya directamente que circulan en redes sociales, pues de personas que en estas horas antes del accidente, bueno, antes del suceso estaban circulando por el puente, pues se ve un puente bastante sólido, en buenas condiciones, al menos a simple vista. Realmente, incluso algunos testigos que viven por la zona les parecía una mentira cuando de pronto escucharon que se había caído el puente, pero pues salen allí al lugar y se dan cuenta que el puente ya no está y que es muy real lo que sucedió. Bueno, eso allá en la ciudad de Baltimore, muchos dicen Baltimore, bueno, Baltimore, pero más bien es entre Iowa, Baltimore y en el estado de Maryland. Ahí se encuentra también esta situación del fuerte que les dije, aquel fuerte donde se hacen cuestiones químicas y todo por ahí, armas, cosas biológicas y todo, en Frederick, en Frederick, ¿te acuerdas? Es que lo hemos mencionado y pues, bueno, personal, ahí pasé momentos muy interesantes en aquella ciudad hace muchísimos años. Rubén, y pues bueno, básicamente esto es lo que de momento podemos informar de lo que está ocurriendo ahí en Maryland. Pues bueno, ya se detuvieron las labores de rescate y ahora vamos a una nota que publicaste en estas horas en el portal rubenluengas.com de una cuestión muy importante que, bueno, como bien nos lo ha dicho nuestro amigo Elmer Bauman, aunque tengamos de repente una imagen muy mala de la ONU, pues adentro de repente hay personas valiosas, independientemente de que se trate de la ONU. Y pues bueno, precisamente esta nota que estamos viendo en pantalla es sobre una relatora de Naciones Unidas que insta a sancionar a Israel y remitirlo a la Corte Penal. Bueno, aquí está. En cuanto a seis meses de unalentamiento de un Israel assault en un Occupy de Gaza, es mi plena de repartir el peor de lo que la humanidad es capaz de, y presentar mi opinión, el anatomía de la genocidio. Una de mis clínicas clínicas es que los líderes ejecutivos y líderes militares y soldados han intentando distorsionado las reglas de la humanidad internacional y la ley de distinción, proporcionidad y precaución en un intento de legitimar la violencia genocidista contra los palestinos. En cuanto a esto, me encuentro que hay razonables para creer que el tránsito indicó la comisión de la violencia genocidista contra los palestinos como un grupo en Gaza ha sido metido. Especialmente, Israel ha cometido tres actos de la violencia genocidista con la intención requerente, causando seriamente, seriamente, o menos, o menos, o menos, o menos, o menos, a los miembros de la grupo, deliberadamente inflicting en la grupo condiciones de vida calculadas para llevarse a su vida física, en todo o en parte, y impulsando medidas intencionales para evitar la violencia genocidista contra los palestinos. Bueno, las Naciones Unidas, pues, nunca ha sido así, nunca he sido santo de la devoción de las Naciones Unidas por muchos motivos. Sin embargo, ahí está lo que dice esta relatora de derechos humanos de Naciones Unidas y sin duda es muy, muy importante. Adelante, Pastor. Rubén, y además estoy descargando en este momento un video que también me acabas de enviar precisamente con otra declaración de esta misma relatora para que entendamos un poco cuál es la posición de ella y cuál es lo que ha sostenido a lo largo de estas semanas. Perfecto. Es decir, cuando un Estado es descargando por otro Estado, que no es el caso, Israel no ha aclarado que ha sido descargando por otro Estado. Es descargando por un grupo armado, cualificado de la manera que quieras, pero es un grupo armado dentro del territorio de Occupy. Y, francamente, incluso diciendo que la guerra entre Gaza y Israel es malo, porque Gaza no es una entidad de la misma, es parte del territorio de Occupy. Absolutamente cierto lo que está diciendo Francesca, mi querido Pastor Delgado. Y hoy tenemos un invitado realmente importante para analizar este y otros temas, además de que ha escrito un libro de poemas, porque así como a muchos seres humanos nos ha conmovido enormemente el descaro, el cinismo, el genocidio, el asesinato con cara larga que están cometiendo y la discusión incluso con personas que uno ha llegado a conocer que tratan de tapar el sol con un dedo. Rubén, y precisamente ya lo tenemos conectado con nosotros y lo voy a añadir en este momento a la conversación con nosotros. Mi estimado Daniel Shaw, me da mucho gusto saludarte, aunque en condiciones un poco difíciles es por cómo está el mundo, esta situación allá en Palestina. Y si me ves así medio llorando, es que traigo una alergia tremenda que me dio poco antes de iniciar el programa, pero dije, no, no vamos a cancelar, aquí estamos. O sea que, ¿cómo estás, Dani? Estoy bien, ¿se escucha bien? Sí, ¿tú me escuchas bien a mí? Sí, 100% buenas noches Rubén y el pueblo valiente mexicano y a todos los que nos están acompañando. Sí, Rubén, desde el 7 de octubre, mi vida y la vida de millones y multimillones de seres humanos han cambiado. Es un, en inglés decimos, a watershed moment. Es un momento que representa un cambio con el pasado, una división con el pasado. Y, ¿quién iba a pensar tantos días después, todavía nosotros reclamando que el pueblo palestino no solamente tiene el derecho de vivir, no tiene el derecho de tener su autodeterminación, su cultura, su tierra, y nos duele, nos duele donde quiera. ¡Uf! Es un tema bien difícil. Esto te inspiró también a sacar todo ese dolor, todo esa, impotencia, tal vez, si es que compartes un poco el concepto de impotencia, a través de un libro de poemas que estás publicando, nos podrías platicar y contar, y tal vez hasta podríamos poner aquí alguno de tus poemas. Mira, aquí está. This is Genocide, ¿no? 48 poemas, 48 poemas por Gaza escrito por Danny Shaw. No sabía que tenías la vena poética. Sí, yo soy un estudiante de la poesía cubana, la poesía dominicana. He trabajado por muchísimos años con un poeta nacional dominicano que se llama Dagoberto López Coño, y él fue quien me viene instruyendo a través de los años, y la poesía es otra otra arma cargada de los futuros, brinada de esperanza, y fue una forma así, con la insomnia genocida, y aquí hay censura, Dios mío, y vamos a profundizar la censura aquí en Gringolandia. Oye, está peor que nunca. ¿Quieres ir al tema literario y compartir un poema, o nos vamos directamente al tema de la censura? Bueno, como estamos en México, bueno, quisiera yo estar allá en persona, pero voy a comenzar con ese poema. Ok, adelante. A ver, y obviamente lo estás traduciendo del inglés, escrito originalmente en inglés, al español, ¿no? Bueno, mira, no, no, algunos poemas originalmente están en mi segundo idioma en español, eso no está traducido, no, no, eso sí. Ah, lo escribiste en español también, estupendo. El libro que tú presentaste está en mi primer idioma, pero lo que yo voy a leer surge de mí y de las raíces de resistencia de México y de Palestina. Oh, qué maravilla. Adelante, te escuchamos. Si quieres, quítame, pastor, de cuadro para poder, este, no, 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 no estropear el poema. Abrazados el león y el serpiente, epígrafe, de qué sirven las palabras de Carlos Fuentes y Octavio Paz, sino son ni la paz ni la fuente de la herida. Las comunas de Zapata aún esperan, detenidas en el pretiempo de los justos, insertadas entre las huellas y el camino, en la raíz y el tronco del olivo, donde se une el amor y la esperanza, y un grito de Beirut se tuerque en Gaza, se rebota en Tejrán y vuelve a casa, donde las Adelitas se reúnen y reparten el pan, el rifle, el alma, y Doroteo Arrango las reclama, el Cairo de tu voz, Bagdad de su garganta, su sumán en su dolor, la paz de Gaza, la selva, la candona, y Marichu y Frida se entrelazan para sentir su luz con los de abajo y desafiar la paz negada en Gaza. Guau, Dani, qué interesante, cómo engarsas temática mexicana con temática global del Medio Oriente, realmente, cómo podemos conseguir tu libro? Bueno, hay que publicarlo en el castellano, entonces, si hay algunos contactos por ahí, pues, diéreme, que estoy buscando la edición en español, ya está en inglés, está en Midwestern Marks, es un instituto, es como una universidad de la izquierda de aquí, que se llama el Instituto del Midwestern, Midwestern es como la tierra de Trump, donde está Ohio, Indiana, donde estamos tratando de cambiar esa conciencia, Midwestern Marks Instituto, ahí van a encontrar a mí. Sí, ayer me apalearon porque hice una entrevista con una persona ciertamente de izquierda, de izquierda en serio y ahora tú, entonces, me ponen por ahí siempre invitando comunistas y me pegan durísimo, bueno, yo invito gente plural, otros que invito me dicen, oh, ya se volvió usted de derecha, bueno, yo quiero que se escuchen diferentes voces, oye, la censura, y tú me dijiste de la censura en Twitter antes, más bien X antes Twitter y en, y en este, ¿cómo se llama este? El otro, el de los chinos, este, TikTok, TikTok, ¿por qué traías ese tema también dentro de esto? ¿Qué? Está dura la cuestión, oye, ¿lo quiere comprar TikTok? Un miembro de los Colin Bones vinculado a Trump, de la, de los Colin Bones, este, ayer lo presentamos a este, ay, ¿cómo se llama este tipo? Ahorita se me fue, Pastor. Imagínate el racismo de aquí, la xenofobia, sí, como son dueños chinos, ellos dicen que no, eso, eso no es libre, que no se están llevando toda nuestra información personal, pero si ya los gringos tienen toda nuestra información personal, tienen todo, sí, y los, y los chinos han respondido, bueno, si ustedes creen tanto en el libre mercado, cuando nosotros ganamos, no es nuestra culpa, pero es, es, es una campaña, es una casa de brujas, como siempre, ellos no quieren nada de libertad de expresión, TikTok, porque yo soy de otra generación, yo tengo 45 años, tuve que entrar en TikTok, porque como educador popular, como profesor, bueno, tengo que contarte, contarte que me despidieron, todavía no lo he anunciado públicamente, me votaron después de 18 años, ¿de dónde te corrieron? me corrieron de John Jay College of Criminal Justice, el domingo a las 3, porque, ¿cómo que se puede votar, despedir a un profesor, un domingo, o sea, me llamaron el 3, el domingo, 18 años, como profesor, de estudios latinoamericanos y caribeños, de estudios de relaciones internacionales, y vino de la presidenta, porque, ¿qué pasa? No sé si en México pudieron observar que hace unos meses, despidieron, corrieron a la presidenta de Harvard, a Claudia, sí, 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 porque ella no tomó la postura correcta, y unos detalles ahí, bien particulares, el sionismo quiere dominar, y la censura, sí, 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 lo mismo hicieron a otra gran universidad, con la presidenta, que se llama Liz McGill, de UPenn, UPenn por casualidad, donde estudiaba el Donald Trump, y entonces a mí me tocó ayer, todavía ni siquiera, algunos lo están anunciando, nosotros vamos a organizar una campaña, porque querer a Palestina no es un crimen, pero lo han satanizado aquí, y después ellos salen a defender, con tanta valentía y orgullo, la primera enmienda, para mí es una, como estadounidense, es una hipocresía bastante fuerte. Total, total, oye, esta, ¿cómo se llama esta conductora, de donde está este troglodita, de ultraderecha, este, ¿cómo se llama pastor? Es que ahorita no me logro concentrar muy bien, pastor. Se llama Candace, ¿no? Algo así. Oh, Candace Owens, es que eres hombre. Exactamente. Bueno, por criticar a Israel, por no estar de acuerdo con el genocidio, vámonos a la calle también, en el país de la libertad de expresión, de la primera enmienda, etcétera, Dani. Sí, 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 sí. a partir del 7 de octubre, y sí, ellos me cancelaron, ellos me censuraron, se llama shadow banning, es como una censura de sonda, nada más por un discurso que yo tengo, que Palestina debe de ser libre y soberana, entonces aquí hay algo que se llama doxing, yo no sé cómo es que funciona en Sudamérica, pero aquí sí, ellos no les gusta el mensaje anti-sionista, anti-muerte, anti-genocida, ellos salen y te atacan, ponen tu rostro en camiones públicos, ponen tu rostro en todas las redes, yo he recibido a partir de octubre muchísimas amenazas de muerte, nada más por defender esa postura, ahí estoy como profe de Danny Shaw, si me pueden apoyar, porque de ahí es que yo puedo compartir ideas, nosotros sí creemos en la libre expresión, claro, me duele, Rubén, me duele porque eso como que me sacó un poco de la lucha, aunque la lucha está en las calles, y aquí tenemos, es como un momento de Dr. Martin Luther King con la desobediencia civil dirigido por nuestras hermanas y hermanos palestinos y los judíos que son anti-sionistas, porque eso no es una cuestión religiosa, por eso escribí el libro, el libro es mitad explicación sociológica de esta sociedad de Israel, de donde viene ese odio hacia a la indígena, es un, es una examina, yo analizo cómo se creó Israel en 1948, y después la segunda parte son 48 poemas para Gaza, y lo tengo en español, pero vamos, estamos viendo si lo publicamos en Venezuela o en qué país. Vamos a ver aquí qué contactos podemos mover por este lado, contactos que, pues son pocos porque antes tenía muchos, pero como tampoco apoyo muchas cosas del actual gobierno en México, donde no me parecen cosas de izquierda, sino cosas neoliberales, pues a mí ya me bloquean también por acá en México. Dani, en Twitter, es decir, en Instagram ya sabemos esto, y en X con este señor en Twitter. Sí, con Elon, y bueno, mira, no sé si se acuerdan, en octubre, de repente había acusaciones, no sabemos de dónde, pero seguro que de arriba, de que Elon Musk había hecho algún comentario anti, anti judío, y lo obligaron a ir allá a Israel y a arrodillarse frente a Netanyahu. Sí. yo soy un estudiante del materialismo histórico, yo no creo en teoría de conspiración, yo no soy un conspiranoico, para combinar esas dos palabras, yo siempre he dicho y sostengo que fue el imperio británico con el imperio gringo que crearon a Israel como su principal, en inglés decimos battling ram, arrolladora, un barco guerrero estacionado en el medio oriente, porque, claro, está el genocidio contra el pueblo palestino indígena, pero ellos bombardean al libro cada día que le da las ganas y a Siria y ahora el Estado Islámico, el Estado Islámico entre comillas, entre comillas, muy entre comillas, sí, sí, porque se supone si es un grupo radicalmente entre comillas islámico, se supone que van a estar bastante ofendidos por un holocausto contra seres humanos que son musulmanes, pero no, este fin de semana pasado decidieron atacar a quién, dónde, por qué, no, no, no hay explicación científica, sociológica y ellos piensan que nosotros los gringos somos tan bobos que nosotros vamos a comer ese cuento, pero Rubén te confieso que la mayoría no tienen cómo imaginar que los servicios de inteligencia del Musal y que la CIA son, y los servicios de inteligencia que tienen un presupuesto que no está calculado, no hay comprobantes, es la única agencia que no hay comprobantes, no hay nada, ellos pueden hacer lo que le dan las ganas, eso está fuera hasta las manos de Joe Biden, tal vez él no sabe tampoco, los servicios de inteligencia a veces chocan con el Departamento de Estado y chocan con la presidencia, si hay voces ahí, claro, todos son genocidas, pero ellos sí, porque lo que han hecho a Rusia es una humillación fuerte, lo hicieron a Irán hace como dos meses en el aniversario de la muerte de Soleimani, un héroe no solamente nacional, muchos lo veían como el Ernesto Che Guevara internacionalista, dijiste hace dos meses, hace dos años, hace dos años, eso fue en el 2020, en el 2020, en el 2020, entonces ya cuatro años, pero hace dos meses fue atentado en el cementerio donde estaban honrando su vida, ah, ya, 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 ya entiendo, conectando todo eso, cuando fui suspendido la primera vez ante Facebook, que era el principal, hace unos años atrás, al mismo tiempo que atacaron a Trump, a todos nosotros que tenemos voces independientes en esta cultura, nos censuraron en Facebook también, y ahora en TikTok, ellos quieren abolir el TikTok, porque la juventud de TikTok piensa independientemente, no van a votar para Biden, Biden no tiene chance para ganar en noviembre, en noviembre, si, no, ninguna, ninguna oportunidad real, verdad, si, y, si, ellos siguen con casos legales contra Trump, que él se acostó con alguien, bueno, Trump no tiene nada de inocencia, mucho menos de, no, yo no soy ningún fanático, su yerno está ya queriendo vender las tierras de cara al mar, este, este, Kushner, este, ya promoviendo cuestiones inmobiliarias y decir ya, y que los, a favor abiertamente de la limpieza étnica, y luego Trump sale diciendo ya, tienen que terminar con esto, tienen que terminar con eso, no le importa la vida de los palestinos, le importa que ya se termine con esto, y dice, les está afectando la imagen en el mundo, imagínate, eso dijo Trump, no, a mí me parecen las dos caras de la misma moneda. Eso sí es verdad, pero también hay algo con la conciencia gringa de aquí, a ver, o estadounidense, si fuera Trump con el genocidio, muchos demócratas, no porque les importa tanto la vida indígena, pero estuvieron en las calles porque estuvieron protestando un republicano racista, entonces juega un papel ahí el sectarismo político de aquí, los liberales viven diciéndonos hay una gran amenaza, va a llegar Trump, va a llegar un fascismo, y eso no es fascismo, que nos pueden desaparecer con nuestras cuentas, que hoy en día ahí es que está la batalla de ideas, es una esfera para batallar ideológicamente, si nos desaparecen, porque nuestras marchas, todos los días tenemos marchas en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, ellos nos ponen dentro de unas barricadas policiacas, donde nadie no puede ver, entonces la censura llega de todas partes, entonces el sionismo con CNN, con Fox, con cada periódico, con cada, con las redes sociales, y el pueblo palestino, con los ancestros, con la verdad, con la humildad y con la poesía, con qué más, qué más que tienen. Fíjate que yo tampoco soy amigo de las teorías conspirativas, pero me tachan de teórico de la conspiración, y por ejemplo, ahorita una sería, yo creo que las redes sociales, como las hemos conocido, van a terminar, van por ellas, o como dirían en España, van a por ellas, el control absoluto, total, van a, como decían los de True News, este pastor, la sionización de las redes sociales. Así es. ¿Verdad? Mira, aquí está, y aquí está este hombre, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Munchen, o cómo se pronuncia el apellido de este hombre? Sí, Munchen. Munchen, busca comprar TikTok, este es de la sociedad secreta de Skoll and Bonds, ¿verdad? Y profundamente vinculado con Donald Trump. ¿Cómo ves? Uf, no, esa gente no tiene vergüenza, si ellos acaban completamente con TikTok, la juventud, Biden va a perder tantos votos de la juventud. Entonces, eso es otro gran asunto electoral, porque se le ha azafado de la mano la juventud, porque la juventud no está con Israel y el genocidio. Ellos han sido inspirados por ese soldado que se quemó. Tremendo. Sí, sí, imagínate, muchos de nosotros nos sentimos así, no es que necesariamente vamos a hacer eso, pero él es un gran héroe en Yemen, le hicieron un homenaje la primera vez en la historia de Yemen. Y bueno, mira, quiero enseñar también que a nivel, yo acabo de volver de Haití, de la Palestina, del Caribe. Ah, eso, yo le dije a la gente que eres un experto en el tema de Haití, que has vivido allá, que viajas allá, y que, pero, pero, paréntesis, cómo está Haití y acabas de volver de allá. La Palestina de acá, dices. Sí, 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 de las Américas, pues. Voy enseñando algunas imágenes para que puedan apreciar el internacionalismo del pueblo haitiano. ¿Lo pueden ver ahí, verdad? No, todavía no. No hay una imagen, disculpa. No, no hay nada, pero bueno. Nosotros, el pueblo haitiano ha hecho una campaña, como ellos se identifican, ¿ya se puede ver? No, pastor, a ver, pastor, nos echas la mano, pastor. No sé por qué no sé. Ahí está, ahí está, ahí está el llame. Entonces, eso fue una de mis últimas noches en febrero, en febrero, hace como cinco o seis semanas, y el pueblo haitiano anda donde quiera con la bandera palestina, porque ellos se identifican con eso, se identifican con esa lucha indígena. Yo hice, yo hice muchísimos reportes comparando palestina con, con la palestina del Caribe. Bueno, Haití está atrapado entre el colonialismo, casi un millón de armas gringas, ilegales, igual que México. México y Haití son de los primeros receptores de armas, también son armas genocidas, ¿no? Un pobre matando a otro pobre. Y aquí pintan la imagen que siempre es Morelos y Sinaloa, que son los violentos, pero si todas las armas vienen de aquí, si todas las drogas vienen hacia aquí, ¿qué culpa que tiene el pueblo haitiano atrapado en un huracán imperial entre el colonialismo? Estas armas lo utilizan como para transportar drogas también, porque en Haití no hay ninguna cultura de cocaína, nada de eso, pero como no hay una marina, no hay un estado organizado, todos esos grandes intereses se aprovechan y tiene que estar atrapado ahí entre el medio, un pueblo humilde y no es el pueblo más pobre de las Américas, es el pueblo más abusado, malentendido, estigmatizado y por eso que siempre viajo allá y yo hablo, creo, laitiano, y es importante, ¿no? Porque en las Américas se ha olvidado mucho de Haití por varias razones y se sienten muy aislados allá. La Fundación Clinton tiene metidas sus negras manos ahí, ¿no es cierto? No podía resistir esa pregunta. Mira, la familia Clintons es la familia más odiada en Haití porque es una personificación de la arrogancia colonial gringa. Ellos son los dueños de varios talleres de sudor como maquilas, ellos fueron los encargados de más de 10 mil millones de dólares en el 2010, después del temblor de tierra. El pueblo haitiano sigue esperando ese dinero. El pueblo haitiano, gracias a los Clintons y toda una maquinaria imperial, se llama como a pueblo la república de ONGs, muchas veces su comida y su agua potable viene de ONGs y el pueblo haitiano dice, pero si los gringos no dejan en paz, no necesitamos ni sus armas, ni sus drogas, ni sus ONGs y mira como las ONGs vienen junto con eso y eso no es que yo quiero satanizar cada empleado de la ONG, pero la caridad y esa mentalidad de superioridad de los gringos que ellos tienen que estar mandando para ahí, para allá, no, de esos pueblos quietos que ellos pueden controlar su propio destino, ahora viene la cuarta invasión y ocupación gringa en los últimos 100 años, los gringos ahora quieren buscar fuerzas subsidiarias, ellos van a contratar para que llegue ese titular que subiste ahí que Munchin quiere comprar a TikTok y los gringos quieren comprar y soberanar policía de Kenia, soldado de Jamaica aprovechando los países oprimidos para que ellos se mueran, derramen su sangre en Haití contra el pueblo haitiano, los gringos dan las armas más industrialmente, ese sistema está enfermizo. Fíjate que tenemos por ahí un video a ver si Pastor lo puede poner o si no la nota Pastor, híjole, de verdad perdone porque estoy, me pegó esto justamente, tal vez no se nota tanto al aire, pero este, de Victoria Newland que hace tiempo no solamente dijo de la cuestión del gasoducto este con Alemania que fue volado, sino que también dijo que tenemos algunas sorpresas para Putin, no sé si lo tengas por ahí mi querido Pastor y que puedas dar un momento Rubén y que le puedas dar seguimiento, esta Victoria Newland que es una mujer que ha sido pues arquitecto sin duda en el golpe de estado de los 2014 y luego todo el advenimiento de lo que ha ocurrido allá en Ucrania y ahorita pues están tratando nada más de decirnos que este, que esto es una cuestión de ISIS, este, de ISIS y que nada tendría que ver con Ucrania, que no hay relación alguna con Ucrania, de hecho el mismo día del atentado este, la Casa Blanca sacaron, no, 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 no hay ninguna cosa de que tenga que ver con Ucrania, ayer aquí en México un analista de origen sirio decía en una muy escuchada no hay ninguna prueba decía así como si él tuviera acceso a todo aquello de que Ucrania tenga algo que ver con este atentado yo no lo sé pero así como afirmarlo públicamente porque soy analista político me parece muy responsable ¿no? Sí señor Tengo aquí el video que nos dio Elmer Baumann justamente ayer de True News donde habla Victoria Newland sobre este asunto de las sorpresas para Putin Vamos a ponerlo y continuamos con Danny Show en vivo desde los Estados Unidos ¿Dónde te encuentras? ¿En Washington? No, no, no yo soy de Bronx Nueva York Ah, en Bronx Nueva York ciertamente adelante Pastor Aquí está Our sweetheart We continue to have very strong and clear conversations with our German allies and I want to be clear with you today If Russia invades Ukraine one way or another Nord Stream 2 will not move forward Last night Last night as she prepared to leave Kiev, Ukraine she said Putin is going to get some nice surprises on the battlefield Here's the video of Victoria Newland I have to say I have to say that I leave Kiev tonight more encouraged about the unity and the resolve about 2024 and its absolute strategic importance for Ukraine I also leave more confident that even as Ukraine strengthens its defenses Mr. Putin is going to get some nice surprises on the battlefield and that Ukraine will make some very strong success this year She's absolutely giddy about it She is I'm just goosebumps all over her body just excitement about that She is disgusting She is a disgusting war pig I don't know what else to call her She's a war pig I want her to get her nose get her snoot out of this country She's giddy She's excited She can't hold back her excitement Something bad is going to happen to the Russian troops very soon She can't wait She smiled when she forecasted the destruction of the Russian pipeline She was smiling and almost laughing in this video about what's going to happen to Russia and Putin Well the sad thing is that one of these days something is going to happen to us because of her Just keep that in mind folks because of people like Victoria Nuland something horrible is going to happen to you and me in this country How do you see Danny? It's all in reality It's all in reality And fíjate que lo dicen este hombre es pastor cristiano y todo pero no son de la llamada del cristianismo sionista eh no 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 son evangélicos no no su análisis fue excelente bueno 200 cuadras para allá fue el atentado el 11 de septiembre eso no vino de la nada eso vino como analizaba france fanon igual que el 7 de octubre y hay un en el espíritu de canto general de palo neruda yo escribí un poema de 25 páginas al 7 de octubre porque el 7 de octubre fue para los oprimidos y los colonizados muy muy distinto y muy una diferencia de simbolismo que para el sionista y el opresor y ocupa no bueno victoria nuland es su esposo es robert kagan es otro gran asesor de la presidencia es un neofascista neoconservador si buscan guerra donde quiera se creen superiores yo siempre pienso en mike tyson de los boxeadores más fuertes él vive más para allá en brooklyn él no era del bronx pero vino aquí a pelear muchas veces se dice que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan para atrás y eso es seguro lo que va a pasar aquí no van a dar duro van a ser inocentes que se mueran y eso va a ser el boomerang colonial de violencia france fanon analizaba eso yo predecía rubén en octubre en noviembre en diciembre yo me imaginaba que algunos algunos jóvenes o porque es un enocidio eso afecta nuestra salud mental claro presión obsesiones todo ya yo tengo trauma y el post trauma síndrome y todo yo predecía que iba a haber muchos atentados terroristas por personas desesperadas y es interesante que no hemos visto muchos aquí en el país más responsable por ese genocidio aunque lo pinto como que es israel pero los gringos crearon todo ese escenario ya y que y se va a moscú a un teatro cuando están llevando a cabo un genocidio no hay ninguna explicación ideológica quien se beneficia de eso y para para dónde van donde se van huyendo para la frontera con ucrania dios mío dani pues no sé si quieras este agregar algo decirnos algo más para cerrar esta conversación que me apena mucho que te anden persiguiendo tanto y sobre todo lo de las amenazas de muerte porque luego se cumplen ese tipo de cosas y claro no disfrazadas de un accidente que te resbalaste con una cáscara de plátano cosas de ese tipo bueno como decía fred henten fred henten era un joven de 21 años lo asesinaron en 1969 él era una gran figura que organizaba a la juventud y a los pandilleros para que fueron revolucionarios él decía yo no me voy a morir cayéndome encima de una cáscara de plátano de banana yo me voy a morir en la lucha bueno yo no sé hay hay han pasado por aquí tantos héroes y personas luchando siempre decimos que el pueblo haitiano y los palestinos son los héroes anónimos del planeta es bueno para concluir puedo terminar con un poema tiene un poema que puede subir o lo buscó yo hay búsquenos es por favor búscalo y lo compartimos y porque está dando un poquito este yo lo puedo yo tengo aquí sí este y también que luego a ver si nos ponen a bueno aquí está donde te pueden este aquí está donde te pueden contactar y tal para que la gente te siga eres una persona abiertamente de ideología izquierdista y yo creo que hay que escuchar diferentes voces aquí hemos tenido desde gente libertarios de derecha etcétera y gente de izquierda el mismo pablo moctezuma barragán que fue colaborador en la octava pues un hombre abiertamente de izquierda pero de izquierda izquierda entonces yo creo que es muy importante tener esa pluralidad y ustedes como audiencia madura podrán saber cómo arman su propio rompecabezas adelante dani muy bien encarcelado entre dos holocaustos alma judía podrás detenerte ante la historia el sionismo te ha partido entre dos mundos los antepasados se redimen en tu lucha te aquieta el genocidio que te habita le queda humanidad al genocida se justifica en su odio tanta muerte apoyadas por iguales genocidas desde ucrania hasta vietnam surcando el tiempo que pensará hojas de hierba de este abismo en esta humanidad atormentada las voces palestinas se redimen me encanta me encanta verdaderamente me encanta este lo escribiste directamente en castellano sí claro pero a veces yo yo como es mi segundo idioma yo tengo que ir tallereando buscando el ritmo porque escribieron otro idioma no es fácil como decía borges en argentina si no hay traducción lo que aparece ya es otra entidad en entidad independiente que es otro poema ya o sea por eso yo no digo que yo he traducido el libro el libro está en inglés pero surge otro libro pasado en el tiempo que yo pasé en el caribe y mi español y claro trabajo con otros fuertes grupos y ellos me dicen no eso eso no suena igual el trabajo a veces un poético siempre se hace con los demás compañeros dani me da gusto verte entero después de tantos años este y te despidieron en domingo y te veo bien anímicamente te veo es es así o hay momentos donde te carcome cierto sentimiento rencor miedo al futuro que si yo no sé yo está gracias por la pregunta yo soy una persona con mis estudiantes bien saben yo en inglés decimos a we're my heart of my sleeve yo llevo el corazón ahí se puede ver verdad era un domingo el domingo a las 3 de la tarde yo iba en camino a la farmacia buscaba los medicamentos para mi mamá y mi jefe me está llamando el encargado del departamento y digo porque me está llamando el viernes sábado domingo tú sabes que el profesor trabaja hasta el jueves normalmente ya yo digo que es lo que él quiere y yo me imaginaba que tenía que ver con palestina y haití yo 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 sabía eso pero no sabía que iba a ser y no es su culpa porque se supone que es mi jefe que tiene que tomar esas decisiones él me dijo que no la presidente de arriba igual que la presente de jubin ella fue que dijo ya entonces a nuestro parecer el sindicato me está defendiendo puede ya yo voy a tener un abogado es un caso legal vamos si nos pueden apoyar las redes y no yo no soy el único somos muchos y tenemos que unirnos porque porque un periodista profesional un educador profesional yo he tenido rumen por encima de seis mil quinientos estudiantes a nivel universitario y me acuerdo de ellos los veo en lo vecindario donde yo vivo en el bronx y claro me parte el corazón pero somos luchadores pero no yo tengo mis momentos yo rezo le doy gracias al señor y sí claro yo soy una persona muy espiritual y entiendo que hay otra forma de luchar oye dan y pues te agradezco muchísimo estemos en contacto y cuentas con nosotros acá no solamente como analista sino te lo digo de corazón abierto cualquier momento que quieras platicar charlar aquí estamos a la disposición tus amigos de méxico pastor delgado y un servidor gracias yo quiero llegar allá allá en persona un día para sentarnos allá en el df un abrazo ahorita estoy fíjate que estoy acá en este en puebla y supongo creo yo que todo esto es por el volcán popocatépetl que ha estado con la ceniza y todo me imagino pero si nos vemos en la ciudad de méxico que llega menos que llega menos y por allá nos vemos te mando un fuerte abrazo hasta nueva york igual gracias gracias dan y show profesor ya escucharon diferente de verdad un especialista en el tema de haití pero especialista con la vivencia de estar ahí de estar ahí y ya escucharon su punto de vista con el compromiso que tiene este espacio de la pluralidad de la búsqueda de la verdad y donde se puedan escuchar diferentes posturas diferentes opiniones cuando entrevisto a alguien considerado conservador de la derecha hoy me tunden unos cuando entrevistó persona hoy me tunden otros ayer con este jose antonio ejido a ellos era de vida por los comunistas que no sé qué bueno ahí está no 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 estamos al servicio de ninguna cofradía ni de nada de eso rubén y pues bueno les volvemos a poner ahí en pantalla las redes sociales de dan y show que son bueno en twitter es arroba prof dani con doble n show s h a w para que no se confundan y link 3 punto o sea bueno link 3 es su su vínculo donde van a encontrar la lista completa justamente de todas sus redes sociales con el mismo usuario que usa en twitter nada más le ponen el link 3 y prof dani show rubén y nuestra amiga guadalupe correa no nos ha contestado por acá entonces no sabemos qué onda oye pues si yo le dije yo le dije me preguntó vamos a estar hoy le digo sí como no le dije que a las 8 50 50 y en este caso son 56 este si quieres esperamos tantito sí o y si no se conecta en breve porque fíjate que a ver si me le estaba yo consultando a pastor le digo oye a mira ya está aquí ya la tenemos aquí ya la tenemos a la doctora correa señoras y señores de nueva york nos vamos hasta washington hablando mal de mí no no estábamos diciendo si se irá conectar o no la doctora correa acabamos de entrevistar a dan y show este que sería interesante que se conozcan él está en bronx gran conocedor del tema de haití pero está muy metido en la lucha social de la causa palestina desde una izquierda abierta y al mismo tiempo es un nombre religioso muy interesante este muy interesante y nos acaba de leer hasta poemas de palestina si me ves un poco raro mi querida este amiga estoy aquí con una alergia creo yo pero a todo lo que da a todo lo que da con ojos llorosos estornudos ese tipo de cosas sea que adelante este mi querida guadalupe que anda cruzando por ti que traes en tu mente este ya te vi por ahí en twitter elogiando mucho la entrevista que le hizo 60 minutes a lópez obrador incluso logias al vocero dices que qué buen trabajo yo dije bueno está bien libertad de expresión yo digo la verdad yo qué bueno que tomamos ese porque así bueno mira ahí que ya se le echa sus flores a este cuate y ramírez y no está bien te estoy contorreando y su buena labor así de flores mira te voy a decir eso es bien interesante el día de ayer este me entrevistaron de estrella tv en la noche y como que el presentador se enojó conmigo caray así quien este josé armando rostand yo creo que no le gustó mucho es el que te entrevistó exactamente exactamente josé armando en el nombre del padre dirijo es verdad josé armando rostra conmigo durante mucho tiempo se portó muy bien pero fue calladito no coincidimos en el canal 52 yo lo estimo en lo estimo lo estimo pero este pero híjole que golpes tan bajos pero fin adelante no 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 bueno pues estaba yo platicando con él porque luego me invitan a platicar en su en su horario de la noche y yo siempre digo que si no como dije yo si me dicen algo pues yo siempre voy y doy mi opinión si me invitan entonces pues me invitaron y lo que pasa es que creo que la gente no entiende lo que yo estoy diciendo o lo voy a explicar un poco mejor a mí me pareció la entrevista que le hizo 60 minutos al presidente de méxico una una manera tan interesante de saltar y de hacerlo quedar bien y él con un manejo muy impresionante de la audiencia muy impresionante o sea estaba hablando con un ahorita está hablando con un colega y estábamos hablando de lo de lo de lo bueno que fue de la estrategia de comunicación él realmente él estaba hablando a su base de apoyo pero también estaba hablando la audiencia de los eeuu o sea el tipo dijo varias veces cosas que lo por lo posicionaron como un gran hombre de estado como un gran hombre líder de américa latina como el hombre fuerte de américa latina no ustedes nos van a dictar la política migratoria no nos van a dictar la política de drogas yo le puedo hablar por teléfono a maduro a ortega y al presidente cubano y yo puedo hacer lo que se me dé la gana yo puedo hacer que los que los este que los flujos migratorios bajen además de todo yo estoy exigiendo que se dé una enchilada completa de alguna forma no no la enchilada completa pero estaba pidiendo pero estaba pidiendo este que a los mexicanos se les se les respete su entrada legal a los eeuu y que si no él también tiene manera de alentar la participación de alguna forma se vio como una amenaza del de al gobierno estadounidense porque él podría desde teniendo tantos méxico americanos que ya ahora participan un punto no y además de todo él se posiciona en todos los temas de una forma que lo hace quedar bien a él o sea realmente para andrés manuel lópez obrador esa esa entrevista independientemente de que sabemos que no fue honesto que fue deshonesto en el sentido de que no pueda decirle a los venezolanos no vengan yo yo tengo yo sé cómo cómo se arregla esto es 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 imposible que él tenga esa capacidad que es lo que está haciendo está cuidando la frontera sur obviamente no tiene la capacidad no puede la guardia nacional no está teniendo esa este esa 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 prioridad ni siquiera él tiene la capacidad de decirle a los otros a ver ustedes detengan a las personas si las personas se van y además se van y es bueno para estos países porque están recibiendo las remesas de las personas que están trabajando con esclavos en los eeuu y no van a dejar de porque les llama el presidente mexicano les dice a ver ustedes detengan la migración claro que no pero el tipo puso los temas en la mesa y lo hizo con una también obviamente la entrevista estaba editada en el presidente mexicano dijo el día de ayer que que había habido muchas más cosas y que realmente hablaron de muchos más temas y fue editado y acortado a sus palabras pero fue bueno fueron elegidos así milimétricamente no y además lo que me sorprendió es que hicieron quedar muy bien a lópez obrador porque le hace una pregunta que le quieren hacer como un le quieren dar un traspié y él contesta no y le hacen otra pregunta del fentanilo dice no el fentanilo se produce en canadá en eeuu en méxico y nosotros no tenemos el problema que tiene eeuu porque nosotros tenemos valores oye perdón no más hay que decir que yo no he visto la entrevista sinceramente la quiero ver este fin de semana yo no lo he visto entonces este no 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 puedo opinar al respecto pero sé que ahí por primera vez dicen así que acepta que el fentanilo si se produce también en méxico por ejemplo siempre ha dicho lo que tengo entendido y si es seguido muy muy de cerca el tema que y si lo he escuchado varias veces porque en eeuu lo que sucede es que los think tanks y todas las agencias de seguridad empezando por el departamento de justicia de la dea y los reportes anuales todo el fentanilo supuestamente se manufactura en méxico pasa a la frontera y viene todo el precursor de china de asia en que principalmente de china todo esto genera una narrativa donde lo que viene de méxico viene por china entonces todo tiene que ser vinculado a la mil a lo militar no aquí estamos hablando de nuestra seguridad nacional porque es un tema geopolítico es un tema que nos están invadiendo los chinos de alguna forma a través de la droga y méxico la está manufacturando andrés manuel lópez obrador siempre ha sido muy clave en ese sentido o sea él acepta y dice bueno hay una parte que se produce en méxico hay una parte que se produce en eeuu y una parte que se produce en canadá en ese sentido ahí sí andrés manuel lópez obrador como hay partes en las que fue deshonesto pero ahí sí a mí me pareció muy acertado lo que dijo es verdad no yo no yo no lo he visto lo único que vi fue tu tweet echándole grandes porras y sobre todo el equipo bien manejado y además este bueno me es interesantísimo como también se graba en palacio nacional y aquí sí estamos hablando de un equipo de comunicación o sea porque también el presidente no es que tenga todas las ideas y que todos le llega y que nadie le dice nada utilizó frases muy contundentes habló del espectáculo de la del muro de la de la este del como se llama de la del del alambre púas habló se le hizo una buena o sea pero algo verdaderamente nuevo yo por ahí de las cosas que más leí o sea me aproximé al contenido pero no la he visto en su conjunto dice mientras no se ataque el problema en su raíz seguirá habiendo migración pues sí eso venimos diciendo muchos desde hace muchísimos años y décadas y responsabilizamos a eeuu ellos también no sólo pero también de las causas de este asunto que está haciendo esta administración para atacar el problema en sus causas nada y eso es lo más interesante porque todo a mí eso a mí a mí me me impresiona mucho porque él se maneja como un gran hombre de estado como un hombre de estado que no hay problemas en su país él también dice no es yo no tengo yo puedo viajar a todas partes del mundo si tú eres andrés manuel lópez obrador tú eres el presidente de méxico pero hay muchas personas que si están a la merced de lo que les esté cobrando el crimen organizado y eso es un hecho y es un hecho que inclusive aunque la tasa de homicidios en los últimos tres años se ha reducido levemente en general el número de homicidios que ya no quieren basar las este los números en homicidios cambian en la metodología para estudiar desaparición para para contabilizar desapariciones pero a nivel de estrategia de comunicación fue extraordinario y obviamente sabían lo que les iban a preguntar los estadounidenses y por eso le eché sus flores a jesús ramírez cueva porque eso se requiere la labor de un equipo o sea lo estás elogiando como comunicador no es más que la pega político y electora hoy en la periódica periodista le apretó las tuercas o lo dejó mira lo dejó decir lo que quiera yo te voy a decir yo hablé con ellos a mí me buscaron ellos los de 60 minutos para ese programa así y me preguntaron yo obviamente o sea yo les dije exactamente lo que le digo a todos lo que yo pienso pero era era interesante porque las preguntas que me hicieron pues es fueron preguntas no no manipuladas es en realidad lo que ellos me estaban preguntando reflejaba muy bien en la perspectiva la noción que tiene estados unidos de los mexicanos y los temas que les interesa fueron preguntas muy básicas así de básicas como se las hizo el presidente o sea a mí me pareció que o sea te preguntaron a ti para plantear la entrevista del presidente no 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 yo creo que le hablaron a mucha gente o sea ellos este obviamente ellos no le vas a mí al guadalupe no 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 o sea ellos lo que hacen es bueno a ver gente de distintas ideologías este gente que está este que son profesores periodistas ellos para para producir esto mucho trabajo por eso yo digo tanto el equipo de 60 minutos como el equipo del presidente están o sea porque la periodista no es sola y el presidente tampoco yo vi ahí varias frases del presidente ya muy estudiadas sabía lo que tenía que decir cómo tenía que decir y ahí sí ramírez cuevas debe haber tenido un papel muy fundamental porque además como llega las tomas pero el palacio nacional estaba el la a dónde la a dónde lo a dónde la llevan dónde se hace todo eso es un equipo todo eso es un equipo aunque obviamente el equipo de 60 minutos también elige el setting de alguna forma no pero ahí hay una conjunción me pareció súper interesante su su la forma en que él estaba presentado todo todo bueno pero voy a voy a hablar de ellos no ellos fueron muy profesionales tenían las preguntas que me hicieron a mí que supuestamente seguramente se las hicieron a 40 personas más no para ver más o menos como como quizás cambiar algunas pero no me hicieron las mismas que el presidente sino más bien estaban evaluando cuál era la perspectiva mía sobre el presidente sobre los temas sobre el estado del país yo creo que para para decidir cómo iban a plantear la pregunta no obviamente entonces a mí me pareció muy profesional el equipo de ellos porque además de todo cuatro días antes de me llegó un mail de ellos un email de ellos y me dicen es verdad que se han reducido los flujos por la acción de méxico porque la guardia nacional se ha llevado más la guardia nacional ha habido este vuelos de méxico hacia hacia diferentes partes del continente vuelos a venezuela vuelos a acá y ella puso todas las las referencias y referencias de fuentes muy fidedignas y yo le dije mira en realidad no tenemos los datos generales oficiales de cómo y las métricas para entender cómo la acción específica del gobierno andrés manuel lópez obrador en los últimos meses ha bajado los grupos migratorios yo no estoy capacitada para decir esto pero si tú este recopilaste estas fuentes puedes decir exactamente lo que estás argumentando pero me pareció me parecieron tan minuciosos me parecieron tan interesantes la forma en la que estaban este manejando la entrevista ahora bien a muchas personas claro obviamente desde el obradorismo dicen no que la entrevista estuvo esté planeada para hacer quedar mal al presidente pero presidente quedó muy bien no no lo veo así o sea la la pienso que hasta la la presentadora fue muy light porque eran las preguntas que se hubiera esperado cualquiera porque así el tema de los del ataque a periodistas que es lo de todas las las este pues las campañas no que también vienen muy apoyadas desde la ibiza edil la open society foundation y todos los usual suspects oye perdón que te interrumpa tantito que hubiera pasado si esta periodista en su primera pregunta como hizo jorge ramos con con maduro se siente le dice cómo le debo llamar presidente o dictador te acuerdas que así le dijo jorge ramos a y digo porque aquí muchos mexicanos dicen que es un dictador no entonces te imaginas que ya empezará cómo debo llamarle presidente de méxico o dictador que hubiera dicho porque ahí este porque muchos ponen como ejemplo de muy buena entrevista esa a maduro me parece una entrevista grotesca la de jorge ramos que se ha deteriorado demasiado como periodista demasiado como comunicador verdaderamente el deterioro de jorge ramos es muy evidente entonces aquí aquí se fueron bien profesionales no porque en esa época que maduro dio esas entrevistas hubo unas periodistas pero que le apretaron durísimo lo hicieron ver mal pero con tremenda educación con una entrevista periodística y no apelando a las vísceras no porque si a mí llega un periodista soy presidente como debe llevar presidente o dictador pues mira vas y chiflas a tu flauta no este no pero perdón no te quiero sacar de onda entonces la voy a ver la voy a ver qué bueno que es importante que la veas porque además de todo esto nos dice una cosa también muy importante que la gente todavía no alcanza a entender de cuando yo hago un comentario de este tipo lo que yo quiero decir es que y también de cómo fue es el programa que en algún momento en tu generación quizás en la línea también era el programa más visto en los eeuu porque la gente veía televisión ya no o sea es obviamente un programa muy visto pero ya no es lo que fue antes no en tu en tu momento sin desde lo que sea andrés manuel decide dar esa entrevista y la decide dar ahora que va que se perfila en las elecciones es que él se va a ir del gobierno y queda muy bien porque queda muy bien también me parece que que la entrevista estuvo estuvo editada para que él quedara bien el obradorismo es un sistema un nuevo orden que está muy vinculado al nuevo orden mundial o sea es un nuevo orden para méxico después del proceso de democratización del proceso neoliberal o como le llamamos neoliberal que hay muchos problemas denominando el periodo después de la caída de la guerra fría el inicio de del tratado de libre comercio que venía desde antes del salinismo de bueno desde desde finales de este de miguel de la madrid bueno todo el periodo de miguel de la madrid que sentó las bases del salinismo de ahí a a ernesto cedillo y a las dos primeras administraciones del del pan no de felipe calderón y no josa y de vicente fox esta esta era y este orden este bipartidismo a la gringa que se quería imponer de alguna forma no se pudo dar entonces las élites se van a la izquierda en américa latina y entonces toda la internacional progresista todo este concepto nicolás maduro este también obviamente ortega de colombia rafael correa a todo es esta esta que muchos de ellos están con andrés manuel no y eso está también muy vinculado con los de podemos estos 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 alfiles del nuevo orden mundial de la extrema izquierda y la extrema derecha porque aparecen al mismo tiempo y parece ser que se dan con todo pero no se dan con nada nos 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 desvían la atención qué pasa con esta entrevista la entrevista estuvo hecha para que andrés manuel quedara como rey porque quedó como rey estuvo editada para que quedara como rey y él quedó como rey y por el trabajo de él mismo porque es un gran comunicador es un muy buen comunicador no con los niveles de vladimir putin pero la entrevista de vladimir putin con el toker causa el tipo quedó perfecto o sea realmente hizo pedazos a tocar causa no 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 bueno pedazos maría putin hace pedazos a todo el mundo pero andrés manuel lópez obrador más tropicalón más más este más latinoamericano no porque obviamente para ser ruso con todo este horrible frío que hay y bueno con toda la experiencia que tiene como hombre de la caja de la caja de la caja de inteligencia rusa con todo lo que ha hecho él pues es un gigante no o sea no podemos comparar a radimir putin con casi nadie más bien con nadie en este mundo ahorita sino sino con xi jinpin probablemente pero es 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 interesante que andrés manuel lópez obrador pues quedó consolidando el nuevo orden de la cuarta transformación que va a haber un segundo piso que lo va a llevar claudia shenbaum y como tú ya bien sabes lo que yo opino del segundo piso y de lo que implica este nuevo orden que va de la mano con el nuevo orden mundial desde la derecha en el caso por ejemplo de javier miley desde el extrema derecha de la extrema izquierda o la izquierda o lo que sea y este orden de centro de partido único con los militares eso es lo que las élites quieren y quieren exaltar así lo veo yo entonces interesante lo que dices perdón porque después de aquello del new york times calificado como un pasquín que pasquín que dijo inmundo inmundo y luego lo del lo de este pero pública y todos y que los medios que le llegó duro por ejemplo ahorita bien un medio norteamericano estadounidense y lo hace ver como rey que es interesante es interesante pero fíjate una cosa la respuesta de andrés manuel lópez obrador aunque muchos dirían muy muy rupestre no acusando a este a tim golden oa la periodista que se me olvidó una nathalie de new york times y las otras dos publicaciones de inside crime y la deutsche vele que pues no 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 hizo mucho caso porque no tenía caso ponerle mucho énfasis a nabel hernández pero cuando le pone énfasis a personajes mínimos de de cualquier forma queda bien parado y si te fijas no le tocó ni un pelo este este reportaje ese reporte estos reportajes que estuvieron hechos de una forma muy burda que me sorprende no porque nosotros nos tenían acostumbrados en la era neoliberal o como le quieran llamar en los años este después de la guerra fría cuando eeuu quiere establecer un nuevo orden y es una un orden multipolar ahora estamos unipolar ahora estamos en un en un orden multipolar en ese tiempo esos medios eran eran pristinos eran eran no tenían mancha no tenían pues problema no un profesionalismo de primera y con estos traspiés porque realmente yo sí también fue muy crítica de esta cobertura no tan hecha a la ligera tan tan mal lograda y al mismo tiempo o sea sacas una sacación la piedra los sacas con un medio no tres medios al mismo tiempo con una investigación ya ya esté vieja no entonces estamos viendo que estos medios también no sé si sea no puedo decir que sea propósito porque si lo digo pues es una teoría de conspiración no obviamente no estoy diciendo que sea así pero lo que sí puedo decir es que andrés manuel lópez obrador tomó ventaja de estos reportajes y lo y no le hicieron absolutamente nada al contrario no le ayudaron a él y le ayudaron a las al segundo piso de la cuarta transformación y las las estaba hablando yo con elmer bauman el día de hoy estamos plantando un texto me dijo que le daban mucho le daban mucha flojera las campañas de méxico yo sigo más el tema de méxico ahorita porque me parece muy interesante no obviamente los temas de palestina el tema de medio oriente es un tema que tenemos todos que seguir que tenemos todos que este pues no no tenemos que aislarnos no pero no conozco tanto como conozco más bien de méxico y de la frontera porque ahorita es pues es importante no y seguir también la discusión en los eeuu que va a ser muy importante para ver cómo va a operar méxico en esta en este nuevo orden y cómo va a operar de la mano de eeuu algunas personas dicen como decía este jesús este jesús acuña que no sabemos cómo vamos a llegar si vamos a estar en la cajuela o vamos a estar en el en el asiento del copiloto yo pienso que siempre vamos a estar en la cajuela y si no es vamos a estar en un remolque ahí esté en una patineta no pero pero el presidente insiste eso sí lo somos soberano y aquí sus huestes dicen vaya ven este presidente si tiene chanates le dice a la periodista de si somos un país independiente soberano etcétera pero 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 hay periodistas que tenemos los datos de la realidad los datos de la realidad entonces una cosa es una entrevista pues casi casi a modo o no totalmente a modo a modo a modo a modo a alguien que viniera a cuestionar al presidente parece usted ha dicho esto punto un punto no perdón pero digo yo no porque es obviedades preguntar obviedades con obviedades sí exactamente y el paseo por el palacio y todo aquello comienzo con la rusa no la otra exactamente a anna y fagino que es inteligentísima se echaba sin no inteligentísima inteligentísima no 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 tiene parangón obviamente le reconozco esto pero también obviamente detrás de eso hay una una propaganda muy importante y también una conexión con ciertos grupos de interés y ciertos personajes una cosa que quiero decir que es bien importante que tú mismo lo mencionaste ahorita y que se lo mencioné a mis alumnos y una una de las preguntas que me hizo una alumna que a mí me pareció interesantísima no me dice ella oiga profesora y ahora con las cuestiones de frontera esta crítica al imperialismo al colonialismo este la colonia y el imperio este por qué es lo que va a pasar no como para esta esta reacción a los temas al imperio a lo que hace eeuu le digo al final es pura 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 paja nos están queriendo vender una forma de movilizarnos supuestamente una forma de liberarnos pero que no nos está liberando lo que dijo andrés manuel lópez obrador de la soberanía es pura mentira es pura deshonestidad porque donald trump y joe biden han empujado a méxico para que haga lo que ellos quieran en el tema migratorio como ningunos otros y como ningún otro presidente el presidente de méxico dijo voy a enfocarme en energía en en gas y petróleo sí señor usted se va porque ya lo dijimos la vez pasada usted se va a enfocar en gas y petróleo como lo estamos diciendo usted me va a dar sonora me va a dar el agua me la va a purificar se va a quedar podrido su su este su alto golfo de california y por el otro lado vamos a vender todos los paneles solares le vamos a vender todas las tecnologías que nos van a hacer a nosotros reconstruir una cadena de suministro como lo queremos o lo que quieren nuestros jefes lo que quieren las ellas y estamos somos 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 un país más más libre somos un país más educado o somos un país que ahorita estamos contentos con el tema del asistencialismo a méxico se le puede ir en un dos por tres una crisis de capitales y nos vamos muy a otro lado a andrés manuel lópez obrador solamente le hicieron manita de puerco invitaron a marcelo ebrard aquí a washington le hicieron cenitas en todos los todos los todos los usual suspects que los conozco a todos y le hicieron cenitas lo lo trataron muy bien va va ahora vas esos con los demócratas ahora vas con los trompistas y te hicieron cenitas y todo pero quédate en méxico el protocolo este los protocolos de protección migratoria quédate en méxico que que soberanía la soberanía de dientes para afuera lo mismo que dice nicolás maduro lo mismo que dicen todos ellos que alguna vez como yo les dije yo yo pensaba que hubo chávez este quería para su pueblo una de él fue el que dijo no aquí huele a sufre mister danger esos esas cuestiones todos le aplaudimos porque me parece a todos una un deseo de de libertad de liberarse del yugo del imperio de dejar de ser colonia dejar de ser un protectorado como nos han tratado pero nos siguen tratando igual y nos siguen tratando peor pero por otros medios y ahora a través de un discurso que ellos decidieron que iba a ser el que nos iba a hacer pensar que nos estamos liberando cuando las cosas no han cambiado de ninguna forma están diseñados de una forma mucho más perfeccionada de lo que fueron diseñados todos los programas sociales desde programas nacionales solidaridad con 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 este con 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 sacan los alineados de portar y progresa y el programa nacional de solidaridad el programa sobre el que el que aplicó como seguro seguro pero bueno este es el programa nacional de solidaridad el pro creo que es el progresa del néstor cedillo o el progreso es el de fox una una línea de programas sociales que la dimensión no tiene mucho que perder que 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 pedirle a los a los programas del para el bienestar principalmente programa nacional de solidaridad exactamente yo yo veo muchos fíjate que por cierto denis dreser denis dreser no espérate en el programa de granados chapa en radio mil miguel ángel granados chapa en ese tiempo en ese tiempo con carlos salinas de gortari miguel ángel entrevista a denis y siendo presidente carlos salinas de gortari en radio mil con granados chapa da una entrevista donde destroza el programa solidaridad de lo hace añicos en un análisis brillante busquen ese programa a ver si está es interesante ver que porque luego a estos también se les olvida no que hay personas que se enfrentaron a otros a otros mandatarios y yo yo recuerdo eso porque yo trabajaba en radio mil y miguel ángel en paz descanse extraordinario periodista no a este bueno pues escuchen ese programa en el cual destroza aquello no hoy si habla en contra de todo esto a la derecha a ir a la derecha no sé cuánto le paga la cia que yo no sé si sea cierto verdad yo tampoco sé que sea cierto pero si había mucho que que criticar al programa nacional de solidaridad un amigo mío william jaborsky que tan que lo he mencionado aquí que escribe muy interesante que fue que es este veterano y que hizo propaganda para el gobierno de eeuu en panamá un tipo que sabe mucho y es un tipo muy 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 interesante y muy muy decente el dependientemente de lo que la gente haga o de lo que la gente piensa que que es bien bueno es malo porque aquí todo el mundo le gusta juzgar sin conocer muchas cosas pero independientemente de eso él hizo su tesis doctoral sobre el programa nacional de solidaridad y él es un antropólogo antropólogo y él hizo un análisis de lo que pasaba en chilap en ese tiempo con el programa nacional de solidaridad y es bien interesante como él y él entiende que es la tesis doctoral de harvard de carlos salinas de gortari y en esa tesis doctoral es bien interesante que él no le gustaba que le dijeran doctor porque se acuerdan que esto se dijo no me no me digan doctor pero siempre ha licenciado carlos salinas de gortari y él tenía él tenía doctorado y fue su tesis doctorado de doctorado de solidaridad y es un plan en un programa para realmente pues llevar otra vez al pri a poder controlar generalmente otra vez retomar algunos municipios algunas partes del país que había que había perdido y esto viene desde harvard o sea que sus asesores que son de salvar que son de la élite y realmente lo guiaron por ese camino no en su él le llamaba el neoliberalismo social y el liberalismo social no le llamaban neoliberalismo creo que yo creo que tiene razón si liberalismo social si el liberalismo social exacto y eso viene de harvard y bien interesante que a él no le gusta como que revisen su tesis doctoral pero vamos a ver qué tiene que ver y es él él descubre también toda la vinculación de estas ongs para llevar a cabo este pues todo lo que es la entrega de y toda la propaganda porque no solamente estaba el gobierno mexicano sino también había una serie de actores que venían de fuera es muy interesante su tesis doctoral sobre 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 los programas con el programa nacional de solidaridad y creo que se tiene que hacer un estudio muy claro sobre los programas para el bienestar y lo que ha podido lograr los programas para el bienestar de hacer este nuevo pri este partido morena esta cuarta transformación este sistema de partido único que no importa quién esté que va a seguir pues el segundo piso va a llamar al tercero y el tercero al cuarto a ver si no vaya a ser ahora cómo se llama este señor el que era en la seguridad pública de harfush harfush no vaya a ser que es el tercer piso no porque a claudia le cae muy bien omar garcía harfush demasiado bien que parece ser que esto provocó una 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 división muy fuerte que hay que va que permanece hasta ahora por por el por la insistencia de claudia shenbaum de que él encabezara este las elecciones para para hacer una última pregunta qué opinas de que el gobierno mexicano haya dado a conocer que para repatriar a venezolanos cuánto es pastor lo que les están dando a cada 130 dólares o cuántos alrededor de 11 mil pesos en suma de los seis meses que dura el programa para cada cual cada mes no entonces yo vi por allá pastor que puso a cara y me voy a volver venezolano a ver si me voy a venir de emigrante a méxico es interesante eso no a mí me parece una maniobra muy 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 difícil de entender pero me parece una maniobra un poco 210 dólares durante seis meses obscuras y por persona es una lana no 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 y quién está pagando eso los impuestos y más personas verdad pastor que tú también estás pagando eso pero por supuesto y eso quiero creer porque me parece que de los dos panoramas de los panoramas que podríamos tener posibles el menos peor sería que salga de los impuestos pero si no sale de los impuestos me parece que ahí se pone aún todavía más turbio mucho más turbio esa era la palabra turbio porque con quiénes con quién estamos hablando o sea quién está presionando a méxico para que para que haga una cuestión ya para que haga lo que lo que estaba diciendo que según esto le hacía para bajar los flujos migratorios y que le hablaba maduro que le hablaba a este a ortega y que le hablaba al cubano y que les pedía que les casi casi les decía amigo no traigas migrantes no 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 con quién estás operando con eeuu o estás operando con el supuesto eje maldad de maldad de china rusia e irán que están operando en estos países que probablemente lo sean porque también los brics no de alguna forma también complementan la idea para para todos estar en este nuevo orden al final es una una cuestión de élites pero 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 sí como bien dice pastor esto está muy complicado no o sea que cuál es el precio que va a tener que pagar méxico por si es que estos recursos o estas políticas dice que también a colombianos y otros países eso no lo sabía perdón creo que eran venezolanos solamente lo que es lo que yo creía que únicamente venezolanos haitianos creo que no haitianos no creo que son venezolanos pero nada más eran venezolanos creo que son venezolanos pero no hay colombianos y otros países la verdad es que no lo sé pero es una cosa muy complicada o sea porque porque estás generando estos incentivos y estos incentivos que no le van a hacer bien a nadie y mucho menos a tu gente porque pues en realidad aquí los flujos están están operando de esta forma porque en eeuu hay trabajos pero no hay vías legales por el otro lado las redes migratorias funcionan en todo el continente funcionan y operan en su mayor ahorita hay puntos muy importantes de tráfico de tráfico humano en nicaragua y en ecuador y de ahí pasan muchos vuelos a méxico es una bueno de allá a ecuador y luego caminan pero es es un tema es un tema súper complicado que que sí nos está poniendo en entredicho nuestra soberanía no no que somos un país tan soberano eso de la soberanía yo creo que yo creo que hay que revisarlo no porque de dientes para afuera este es es muy fácil decirlo y es muy fácil tener un líder que vaya a pues enamorar a la ciudadanía como lo ha enamorado andrés manuel lópez obrador y ya nos metieron un gol con la militarización del país el gol más grande que nos metieron fueron los militares y eso no lo estamos tomando en cuenta es impresionante ya lo he dicho lo dije la vez pasada pero le preguntó la periodista sobre eso no no miran pero como no es que bien eso es fundamental eso es fundamental no le preguntó la decía eso y la con más razón la voy a ver no no fíjate que no recuerdo y la vi varias veces y no recuerdo y hay dos está el astronauta de 60 minutos que son como cuatro minutos y medio o algo así y está el de 13 punto algo minutos son dos son dos pero si es cierto que tal no lo cuestionó en el core de las élites o sea uno puede puede ser tachado de teórico de la conspiración con este con este con esta cuestión pero pero puede ser no porque porque estamos hablando de una entrevista tan importante y el tema central del cambio de orden en méxico que son los militares y morena y esa es la cuarta transformación el régimen militar no se tocó se tocaron los temas sí que importan supuestamente para eeuu y con lo que le importa a las élites de méxico no el tema de los de los del ataque a periodistas este pues la inseguridad pero los militares y su falta de resultados de la guardia nacional no se tocó muy interesante muy interesante gracias por ese punto porque aquí me vuelve a me vuelve a enseñar no que que esa entrevista pues además de que él hizo un buen papel y también jesús ramírez cuevas pues que también hicieron un muy buen papel el equipo de 60 minutos para hacer quedar muy bien al presidente muy bien yo lo entrevisté varias veces y a veces me topaba yo me sentía yo moralmente mal porque digo hijo qué pregunta le puedo hacer a este cuate porque lo que me está diciendo estoy de acuerdo estoy de acuerdo no no a través no pues no voy a inventar algo para verme como cuando era candidato hoy si me dieron la entrevista andrés rodel habría muchos puntos en los cuales no estoy de acuerdo y no coinciden con aquel lópez obrador que me dijo tantas cosas dudo que si yo estuviese en un medio mainstream me diese me diera una entrevista buscaría como buscó una vez a los de univisión en los ángeles este siendo que dije pero en fin mi querida mi querida guadalupe correa este pues te mando un fuerte abrazo pastor y yo no vamos a transmitir mañana ni jueves ni viernes ni sábado y domingo sino hasta el próximo lunes y al y el siguiente martes pues como todos los martes aquí te esperamos muchísimas gracias este pastor que te vaya muy bien rubén y todos los que están aquí viéndonos les mando muchos saludos y nos vemos el próximo martes este y que te mejores de las alergias y espero ver a pastor también pronto fíjate que en el con la primera entrevista me dio un ataque tremendo ahorita se me ha calmado buenísimo buenísimo un abrazo enorme acá pastor que es especialista en esto de las alergias este muy bien y este y se ve un poquito más de lustro pero se ve lindo ese vestido tus aretes ah es una es una es una es una muy elegante muy elegante muy elegante una por ahí te van a estar echando muchas porras tus fans pero también hay gente que no que no eso es eso es canal me quieren eh si en algunos no me quiere nada y dicen no está esta señora me da este me da mala espina porque dice una cosa no 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 yo siempre digo la verdad lo que pienso y lo que siento pero cada quien lo toma de cierta manera dependiendo de de del punto ideológico de que vea una cosa última que voy a decir me acordé muchísimo de lo que tú dijiste con respecto a que lópez obrador decía algo y tú decías sí bien yo también a mí siempre me ha pasado eso y en la entrevista y me pasó eso pero luego cuando empiezas a pensar eso y los militares y y la soberanía y y su relación con los grandes capitales o sea todo todo empieza es que todo hace sentido es una persona que tiene un gran un gran cariño la integración de méxico eeuu y canadá de dónde se sacó y de con toda américa de dónde se sacó eso a ver vamos a hablarlo no que además a mí me gustaría que se lo pusieran a decisión del pueblo mexicano porque si se llena la boca diciendo que el pueblo manda el pueblo quita el pueblo pone el pueblo decide cuando nos han consultado para integrarnos como la comunidad económica europea cuando nunca digo yo pero la gente está muy contenta cada vez que ese señor dice algo su base dice bien amén amén es que se generó un fenómeno y muy interesante religioso casi 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 o sea es impresionante además como no 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 todos ellos criticaban a los militares todos ellos decían todos y cada uno y los más férreos amigos cercanos a lópez obrador todos ellos criticaban a los militares y tenemos muchos de esos ejemplos y ahora pueblo uniformado es que es diferente y yo conozco gente muy interesante muy culta muy muy inteligente de verdad que dice no lo que pasa es que ahora el ejército es diferente porque porque el el jefe del ejército es distinto es andrés manuel lópez obrador pero si son los mismos y cienfuegos es el mismo y ellos robar o sea ellos bueno no sé no puedo acusar pero todo lo del huachico leo porque se dio y aquí aquí en puebla lo del huachico leo oye y por cierto que conste los hipócritas de de esto de la opo ficción que yo le llamo en lugar de opo oposición la opo ficción están dali dali también con el tema militar verdad siendo que verdad del señor calderón verdad ellos viene todo ese de peña nieto y de tal pero aquí hay una continuidad y una profundización de ese proyecto desde el punto de vista incluso de leyes entonces totalmente y además algo bien interesante que te dices porque ahora dices otra cosa bien interesante porque porque cada vez y yo yo me he encontrado en ese en ese en ese sentido no porque mi corazoncito late con lópez obrador porque lópez obrador dice cosas que a mí que a mí me 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 hacen sentido no eso de claro la soberanía no somos colonia si no somos protectorado no vamos a a este ellos unos irrespetuosos no con el con el vocero de los legisladores pero bueno la cosa es bien interesante esta no cada vez que xochitl galvez dice algo que o que cualquiera de estos de estos personajes dicen algo se me sale el antiobradorismo porque no es que o sea se me sale mi parte crítica y voy voy contra xochitl a mí me pasa eso y voy porque no puedo entonces es que están siguiendo lo de jorge castañeda go negative exacto no siguiendo el consejo que dio ahí en a nivel nacional supongo go negative y esta está negativa no de repente ha tenido algunos pero está montada pues es muy fácil ser opositor y eso va para la andrés madrid también ser opositor es mucho más fácil tienes todo el campo abierto para denostar a tu contrincante pero a la hora de llegar a la presidencia pues no pero pero ellos lo están haciendo es como también la entrevista de 60 minutos no aparentemente lo están haciendo en contra de andrés manuel y probablemente lo hacen con esa intención pero todo lo que está pasando al final está consolidando el nuevo orden de méxico el nuevo orden político y militar en méxico es impresionante porque cada vez que ellos dicen no militar entonces los otros a ellos dicen no militar pueblo uniformado no entonces ellos dicen esto entonces nosotros queremos esto es perfecta la opo ficción de verdad la opo ficción mexicana es el perfecto instrumento para consolidar un nuevo orden en el país eso no me queda la menor y tal vez lo sepan o no lo sepan actúan como decía este hegel dialécticamente para el mismo hacia el más así y si tú te fijas dice no la oposición son nada son nomás una camarilla y de de políticos rancios de comunicadores rancios de opinión opinión ólogos rancios pero por el otro lado todos los que no están tan rancios se están yendo a morena de todas esas fuerzas políticas el peor partido político del país el verde coloquista está en estado en la en la en la alianza de morena y todos los demás se van poco a poco hay veces a gaby cuevas te acuerdas de gaby cuevas está como no es la que la que financió para que no metieran no para que no metieran es la misma la para que no metieran a la cárcel en su super bolsa y de marca que era de regina ellas ellas y en la regina una un colegio para 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 mujeres muy privilegiadas para para muchachos muy privilegiadas en el país en las lomas creo por ahí por esta vez está esa zona no del país entonces ella ahora está calladita calladita con el equipo de claudia una panista de hueso colorado una mujer que si tus ideas este si las ideas son de la de la de la de la de la de la rancia derecha o de la nueva derecha de lo que tú quieras ahí está y el ex gobernador de tamaulipas que se se va a la campaña también de clave no a ver ahí está una cosa muy interesante que yo hernández lo que pasa es que si hay algunos si hay algunos enemigos de la 4t y es donde mi corazoncito entonces no es cierto que se va a la campaña esta no mira lo que pasa es que hay una hay un hay un pleito a mí hay algo muy extraño siempre me apareció algo muy extraño la cuestión de cabeza de vaca la cabeza de vaca lo tenían contra la pared cabeza de vaca es uno de los pérreos como como así lo es claudia x gonzález los pérreos enemigos de andrés manuel lópez o mira aquí está el ex gobernador de tamaulipas eugenio hernández el nuevo aliado de claudia shembau cumple perfectamente con el perfil morenista a bueno que ponen pero yo está ladrón mentiroso está por el verde pero el verde están todos acostados en la misma cama totalmente y ellos son los que están apostados se está apostando a que sean ellos o sea porque aparte en maqui ortiz maqui ortiz era otra panista pero panista pero estaban peleados con cabeza de vaca entonces ahí te voy a decir lo que está pasando el el que hay algo que pasó que todavía no entiendo muy bien que lo del lo del lo del desafuero no fructificó algo sabía cabeza de vaca con la cuestión de los carmonizados fiscal y el huachicoleo pipas unas cuestiones de las aduanas muy desagradable de gente pues mala no es que estaba en cosas muy 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 turbia la cuestión del huachicoleo que eran los hermanos carmona que operaban para cabeza de vaca y supuestamente cabeza de vaca e infiltra morena tamaulipas a partir de los carmona a uno lo matan en y el otro se hace informante que la del departamento de justicia entonces entonces aquí es cuando las cosas se caen se cae el desafuero y y cabeza de vaca se toma una foto con el presidente así como haciéndole manita de puerco no así yo lo vi eso puede ser simplemente mi mi apreciación y es importante lo que estoy diciendo ahorita pero yo no me refería a cabeza de que sino un genio hernández no 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 es lo que te voy a decir eugenio hernández fue acusado por cabeza de vaca y eugenio hernández se traían un pleito y fenomenal ellos eugenio hernández estuvo antes de cabeza de vaca meten a la cárcel eugenio hernández por cabeza de vaca entonces ahí se traen una un pleito tremendo los enemigos de mis enemigos son mis amigos y también maquio ortiz no pudo entrar al grupo cabecista cabeza la saca de la de la ecuación y entonces maquio ortiz se mete a morena tamaulipas entonces aquí tenemos esta unidad tenemos esta pete pragmatismo y tenemos a este partido a este partido único que lo cacha todo así es la dinámica entonces cuál cambio cuál cuáles valores cuál izquierda hablando de izquierda si morena está hecha de gente muy importante que estuvo gobernando el país en la era neoliberal y con el valor neoliberal era que investiguemos cuál es cuál es la perspectiva de maquio ortiz cómo ha gobernado reinosa cómo se ha extendido el crimen organizado en reinosa con y sin maquio ortiz pero con maquio ortiz y con su hijo y son personas ya muy alegres esa esa foto que ustedes que ustedes presentaron impresionante y con todo lo que hay ahí porque porque el presidente mario mario delgado estuvo también vinculado con esta cuestión de los carmona hubo financiamiento sucio por parte de los carmona en en morena tamaulipas y de alguna forma como que los traen así medio del del cuello no entonces tener ahí a un enemigo como eugenio hernández ahí estás horrible es que mira le mira pero pero mira qué contenta está claudia con los verdes y vestidas de verde parece que estaba vestida de verde pero no una cosita así que de verde no tiene nada fue un negocio ha sido un negocio familiar y no ni ni que estaban a favor de la pena de muerte en méxico por queriendo promover eso para hacerle a los gringos el favor de que en méxico se homologue en canadá es pena hay pena de muerte supongo que no verdad no 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 en canadá no nos quieren meter a eso y a través del partido verdes del tú sabes cuánta gente no sería ejecutada aquí de manera sin estar luego sin justicia porque aquí las que están en la cárcel son las que luego se roban un jabón o un sí lo de tortillas sí es 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 tremendo no pero sí ahí ahí se explica mucho de lo que es este nuevo partido y entonces por eso me dicen es que cuando tú estás con los periodistas y cuando tú estás bueno si te preguntan una cosa si te caen mal soches claro que me claro que me parece tremendo o sea claro que y si vamos a meternos a una a una conversación profunda en el sentido de de me ponen ahí a eugenio hernández y a maqui ortiz y a claudia shenbaum o claudia shenbaum con los con el partido verde pues obviamente voy a decir mi voy a voy a dar mi opinión pero la gente no lo ve así la gente es estás conmigo estás contra mí estás con mi equipo el equipo así no son las cosas en realidad aquí tenemos casi todas las fuerzas políticas más bien todas las fuerzas políticas están plagadas plagadas de ejercicio oportunista y plagadas de gente hasta en radio fórmula incrustaron ahí no te voy a decir que incrustaron gente de otra onda o sea yo entiendo muy bien cómo se van a ver no no todos todos mira lo que hizo el reforma ahora el reforma a vanessa romero vanessa no me acuerdo cómo se llama este muy o sea a mí me parece raro por ejemplo de león de leo zuckerman yo quisiera saber qué ha pasado no estoy argumentando nada porque no tengo la información pero llama la atención como los medios ya ok ahora vamos a calcular no ya viene claudia shenbaum porque va a ganar punto es claudia yo creo que sí perdone no 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 por favor si es claudia o sea yo puse en una en una columna mi última columna es es claudia y la transformación es claudia y es la transformación porque ahí vamos entonces están haciendo estos medios de comunicación están haciendo sus cálculos sacan a personajes ya no tan populares muy críticos de la 4t y meten a los propagandistas de la 4t meten a las personas que les quedan en el mensaje en el reforma como y bueno obviamente me van a me van a empezar a decir aquellas personas como me llamas propagandista cuando tú analizas una parte del espectro sin ver todas las otras consecuencias eres propagandista es propaganda estás capturando solamente parte de la realidad y la parte de la realidad que te conviene que le conviene a quienes te están financiando o que te están apoyando monetaria o no monetariamente la propaganda tiene que ver con un sesgo con un sesgo que tiene obviamente un efecto político de poder y ahí viene todo no sea el fin último es el poder y eso tiene que ver con el sesgo con el sesgo de la información con el sesgo del lenguaje con el sesgo de todo y lo vemos perfectamente ahí no salta sacan a antiobradoristas o anticlaudistas y meten a claudistas meten a obradoristas para darle supuestamente un balance pero aquí también creo que hay mayores fuerzas que están decidiendo esta cuestión no solamente la representación pero hay intereses muy importantes porque sabemos que los medios los dueños de estos medios son los que dan la orden porque vemos que por ejemplo tú ves que leo zuckerman le guste mucho tener algo yo lo veo a veces a veces muy muy desfigurado no pero bueno eso es probablemente lo que piden los dueños de los medios de comunicación pide que no es que haya balance sino que se vayan con también no no cerrar todas las puertas porque también de eso depende pues tus ingresos oye bueno ya aquí animado no más tengo yo no lo he visto pero me han dicho que porque no comento nada que es que no lo he visto no lo sé que me dicen que hernán gómez llegó a no sé qué acto y le dio un beso a una a una imagen de clara burrugada como no lo he visto no sé si sea verdad es que la ciudad habría que ver el contexto pero no me extraña de hernández de esa línea de esa línea claro claro total pero eso eso de eso de la imagen de clara burrugada es un analista un analista en toda la ciudad bueno ha sido la ciudad de méxico últimamente tengo un buen rato que no voy la verdad bueno yo fui unos cuatro días con mis con mis con mis estudiantes y me decían mis estudiantes me decían hoy ya está clara brugada ya llame 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 ya ya la voy a soñar y voy a tener pesadillas el número de espectaculares de de pequeños pies este obviamente también del otro del tabuada no pero de clara brugada porque luego fueron ellos a las pirámides no de yo no fui con ellos a las pirámides pero sí fui a cenar después de que ellos llegaron de las pirámides y les dije qué tal con clara brugada me dice no ahora sí voy a tener pesadillas porque es o sea yo pensé que había visto demasiado pero hay para allá para es para esta palabra no donde por para las relaciones y por la para la salida este ay dios mío esto me despistado no 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 perdón ya ya yo estoy adiós pero tráete los tráete lo saca aquí está el basamento piramidal más grande y creo que del mundo la de cholula abajo que pusieron obviamente una iglesota y arriba y abajo ya hay túneles y todo yo yo voy a ir en estos días súper interesante una ciudad hermosa mágica bueno detiene sus cosas y que exageran pero no si de repente lo que sí que sabes que como hay tantas iglesias pues hay tantos cosas de santos y de esto el otro que los cuetes por aquí cuetes por allá cuetes por acá aquí tienes que acostumbrarte a los cuetes por eso traes las alergias por el portal bueno y estado un don goyo mano que de repente me he salvado bien y eso que te voy a mandar el teléfono de la chica del aparato de este que es una pero pero no sé qué me pegó hoy que me pegó durísimo mi querida este guadalupe correa pues ahora sí ya nos vamos este que tengas una excelente semana santa cualquiera que sea tu cosa de estos días para temas de vacaciones o no allá no en eeuu no nosotros no tenemos vacaciones yo tengo muchísimas cosas que hacer y me voy a a san francisco el martes no pero sí estoy con ustedes en san francisco va a ser sí sí estoy con ustedes el martes por ahí has manejado en de crock street of the world la 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 está la cara la calle más torcida del mundo es interesante a mí me encanta san francisco pero eso es lo que te voy a decir que me fui hace muchísimo tiempo y cuando estoy viviendo ya pues fui varias veces pero me ha ido desencantando está está muy complicado estás bien cerca tú de donde se cayó el en Baltimore el el puente sí 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 estoy muy cerca pero tampoco tanto o sea sí estoy cerca pero 40 minutos no 45 minutos 45 minutos bueno que les vaya muy bien pastor muchas gracias un fuerte abrazo un abrazo a tus papás cuando hables con ellos por favor claro que sí yo les digo que les vaya muy muy bien gracias gracias mi querido pastor delgado me está regresando el ataque hoy no el bueno rubén es verdad ahorita que estaba mencionando nuestra amiga guadalupe correa el asunto de que la ciudad está tapizada de caras de clara brugada porque llegan al punto grotesco de que como quieren que la gente vea esos anuncios lo ponen hasta encima de los semáforos para que lo voltees a ver a fuerza grotesco el asunto y aparte están haciendo ahí como una especie de simulación de que están luchando entre tabuada y clara brugada en que bajan unos unos letreros ponen los de brugada luego llegan los de tabuada bajan los de brugada pero es así como una simulación porque a veces son las mismas personas oye y de veras bueno ya dijo lupita que es cierto lo de renan gómez tú lo viste eso que un beso yo lo vi y rubén yo lo vi lo vi ahí en redes sociales exactamente me pareció realmente grotesco no sé no lo esperaba de alguien no se dice serio bueno que ha sido serio hasta el momento y pues bueno parece que él está correspondiendo a las bolas que le dicen mira con yo lo trato y lo estimo lo traté la octavito este con el tema este de las de la pandemia la verdad una vez fue ahí aún no 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 se vale como como abordó aquel tema no 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 vas con personas que están tratando claro no ve con la ve con la doctora acevedo guay house con las personas y se acuerda y entrevista a los ciudades chance y ahí sí echando un debate pero no con personas que apenas pueden plantear sus argumentos y que vas con la negocia y ventaja para hacerlos ver como estúpidos como ignorantes como teóricos de la conspiración no 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 ese trabajo que se ordena con todo respeto no me pareció nada decente y lo hizo para la octava cuando yo todavía estaba y pues bueno regresando a lo de claudia clara brugada perdón si es grotesco la verdad o sea no es nada más hacia esta palapa y todo yo por acá por donde ando tapizadas las las avenidas con su cara y vamos que están tratando de digamos que parezca legítimo todo no quiero especular pero me parece que ya está decidido no a caray pastor muy débiles a los otros voy a ver aquí que me enjurjes hago a ver si voy a comprar mi loratadina porque no esto está muy 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 latoso sobre todo ya estoy con eso de y que te llora el ojo y espero que sea nada más a ver que no se vaya a convertir en una por casi mucho que no tenía yo un lagrimeo así años yo creo que años será lo del poco espero que sea lo del poco pues yo creo que sirven o sea si no tienes algún otro síntoma y demás yo le voy más a las alergias te lo digo porque yo lo veo todo el tiempo y este cuando de repente pues no sé está medio sucio el clima tenemos estas estos asuntos de cómo le dicen bueno que tenemos la contaminación muy alta contingencia que me lloran los ojos un montón tengo que andar con mis gotitas como para mantenerlos lubricados y demás entonces yo creo que por ahí va el asunto muy bien pastor un fuerte abrazo para ti un fuerte abrazo para todas las personas aquí carolina mota voy a ponerlas pero hay más también carolina mota saludos carolina un abrazo para acá claudia núñez yo estoy pagando yo pago mis impuestos claro nos vamos a quitar a mí hasta me cobran allá en los united sets y acá es un relajo en algún que no hay doble tributación pues hola claudia bueno aquí están saludándose vamos a ver enrique villa también los de colombiano y ese ya lo habíamos puesto por aquí está guadalupe macías que se recupere pronto de soler guadalupe muchas gracias este siempre bien linda guadalupe y aparte bien efectivamente que tal un tequila de jalisco guadalupe me caerá bien ajá pretexto no 7 está bueno es el tequila que más me gusta a mí el 7 legas el 7 legas este muy bien leopoldo castrillo muchas gracias por acá quien después de que es que después de que de que ganen lo harán bueno me parece que es una conversación entre ellos todos estamos mal con las vías oculares y respiratorias se enteraron que el senado del estado de ténesis acaba de prohibir las estelas químicas a caray no no sabíamos aquí con césar al césar lo que es del césar y adiós que te vaya bien que la pasen excelente en estos días a mira acá está salvador del terreno es que padre juan jose mendo si es verdad lo de hernán gómez pero lo de él es una cosa de rara avis en el periodismo que puede ser o no chayotero pero siempre increpa a los fifís ojo a los fifís los fifís y los fofos y y a los izquierdistas de caviar hay que darles pues yo los he visto y se les olvidan se les olvidan lo sé con aspiraciones de ir en primera clase en varios aviones y dicen que no pero sí entonces supieron capitalizar una mentalidad del mexicano más fanática que analítica sinceramente si no creo mirón mirón del sótano y con este está bueno bueno un saludo a todos que tengan excelente a no no fin de semana excelente este gracias excelente semana santa yo como le dije a pastor y yo sí me voy a a recluir un poquito quiero reflexionar quiero pensar quiero leer a mis teólogos chingones no 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 la propaganda esta religiosa así de que te lleva a no pensar no al contrario hay una línea de de religiosidad que es de te invita a pensar y te invita a una doctrina social de compromiso de compromiso con la gente como está en el evangelio de hechos de los apóstoles 2 42 ahí está expresado una cuestión pero por amor no por imposición del estado y ese tipo de cosas entonces sale pastor y tú también este deseo buenos días pastor igualmente rubén y pues bueno ah pues antes de irnos yo me quedé ahorita que estaban hablando de las entrevistas me quedé con ganas de que alguna vez se hiciera una entrevista en serio a lópez obrador porque bueno tuvimos la de pigment y barra tuvimos la de afino genova y ahora tuvimos la de 60 minutos que la verdad para hacer 60 minutos me dejó mucho que desear entonces sería porque no se trata de irse ahí a agarrarse y todo ni mucho menos pero pues ya ves como a mí se me se me fue ahí este diciéndome cosas fox no y ya había votado por él ya había votado claro exactamente evidentemente hubo muchas cosas en su gobierno y dije no puede ser esto no puede ser esto no puede ser pero lo mismo está ocurriendo ahora sí rubén y me extraña bueno bueno lo mismo entre comillas prefiero a lópez obrador que a fox sí a no por supuesto y a mí me extraña que bueno tanto que habla de soberanía y está cerrando su sexenio con entrevistas a medios extranjeros o sea no está dando medios mexicanos y yo como ya no tengo medio 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 además tendría que ser una entrevista muy cómoda o sea tampoco te aceptaría la entrevista seguramente no supongo que no si estuviese yo todavía trabajando para un medio mainstream así de sentaditos y tal 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 no no digo que se iba a parar pero decir no 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 que no sé qué porque verles así este pero cuando yo tenía esas entrevistas ya estoy de acuerdo es que estoy de acuerdo estoy de acuerdo y el canal de televisión en el que trabajé allá fue la que le dije a pedro miguel pero no la he podido conseguir cuando hablamos teniendo en cuenta que yo ya tenía información sobre la cuestión de la norteamericanización de la seguridad en américa latina y el papel de las fuerzas armadas le cuestioné de eso dijo no 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 de ninguna manera no todo lo contrario me dijo todo lo contrario lo que está haciendo aquí entonces a ver qué me dice no es que me di cuenta en el camino no a mí no a mí no me a mí no me a mí no yo no soy acólita a mí no me podría decir eso tú sabes ya tenemos ese vídeo que curiosamente para el contenido maravilloso que tiene siempre ha tenido muy pocas vistas curiosamente va bueno sale mi querido pastor muchísimas gracias un abrazo un abrazo a todos y nos estamos viendo el próximo lunes el próximo lunes ahí subiré a rubén luengas puntocom algunas notas pocas tranquilas quiero leer este quiero meditar quiero seguir llegué al nivel 10 de mi maquinita de ajedrez y ahí ya no le puedo ganar he estado muy cerca yo digo aquí tengo mejor posición y ahí en ese nivel 10 no le he podido ganar y me y me y me 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 termina tundiendo ya no le subo más niveles porque pues me va a dar unas palizas de vergüenza pero ahí estamos más o menos equilibradas como me falta subir un escalón o dos para poderle ganar en el nivel 10 de una máquina que tiene como como 20 niveles o más no entonces no no crea que por estar en el 10 ya estoy muy avanzado pero me encanta la ajedrez me fascina este pero de repente he cometido errores garrafales garrafales entonces bueno y hay que estar atentos de las personas a las que está jalando claudia sheinbaum porque bueno curiosamente en este programa de vida sana está jalando un doctor que se llama david kershenovic tal es tal nikonovic bueno resulta que es muy cotidianamente entrevistado por el medio enlace judío puntocom ya saben más o menos por la cara así no lo pones para ver aquí lo tengo aquí lo tengo a ver por lo por lo bueno por lo sí para ver buscar ahí porque esto es aquí está quien es david kershenovic coordinador de los foros por la transformación en el tema de salud de claudia sheinbaum el universal y mirarán ahí está en pantalla también una entrevista y adivinen dónde enlace judío una bronca tiene su para llevar para allá y híjole qué interesante que bueno estuve escuchando algunas entrevistas de este señor tiene un historial muy bueno hasta ahora yo voy a seguir ahí pendiente de otras entrevistas voy a irme más atrás y más atrás a ver pues qué hay por ahí y que le pide que les guste dan que se no olvide se deje ver en la naturaleza bueno sale pastor muchísimas gracias un abrazo un abrazo a todos